Primero que me viene a la cabeza y de corazones de agradecimiento a mi club, a la ciudad, a la afición del Sevilla, a mis jugadores, a toda la gente que trabaja en el Sevilla. ¿Nos podría decir desde cuándo sabe que no continuaría? Hoy. Oficialmente hoy. ¿Y extraoficialmente? Hoy. En mi futuro, en un momento, me iré con mi mujer y mi familia y en el futuro Dios dirá. Creo que hemos tenido por momentos futbolísticamente dominado y generando muchas ocasiones y situaciones de gol a un equipo muy bueno como es el Borussia Dortmund. Hemos encajado gol de manera sencilla. Otra vez, creo que la contundencia en la élite en primera división y sobre todo en Europa se paga muy caro.